¡Rudas! 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 ¡Rudo! 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 ¡Rudo ¡Técnico! 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 ¡Técnicos! ¡Técnicos! ¡Técnico! ¡Técnicos! ¡Técnico! ¡Métricos! 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¡RFD! ¡Esa máscara! ¡Otra! 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 ¿Y a ti tienes gasto? ¡Sí! ¡Todos los hijos! ¡Me lo pise! ¡Me lo pise! ¡Me lo pise! ¡RFD! ¡Solo uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lántasela, lántasela! ¡Lántasela! ¡Lántasela! ¡Lludo! 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 ¡Venga! ¡Lludo! ¡Lludo! ¡ Division dato derecho de R banks! ¡Aquí está! ¡Dónde está! ¡Llévala ya! ¡No, México! ¡Mira que lo hiciste! ¡Hacía tu y alcohol! ¡Más bien para esta zanahoria! ¡No pongo esto, que no está mucho bien! ¡Pero no les acabó! ¡Ay, miren! ¡Cállate, cállate! ¡Cariñocito, cariñocito! ¡Vente! ¡Papá lo loco! ¿Quién dijo? ¿Qué dijo? ¡Que le deja el papá loco! ¡Déjate! ¡Dominóla! ¡Dominóla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ándale, canabia vengadora! ¡Pero que no es un orgánico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Dominóla! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera!